Please, vaya conmigo, en el libro de San Juan You know who is David, who is Satan, quien es Satanás San Juan, capítulo 8, por favor, capítulo 8, por favor, capítulo 8, San Juan 8, 44, sea bendito Dios, por favor Sea bendito Dios, sea bendito el Señor San Juan 8, 44 Estas son palabras de Jesús Vosotros sois de vuestro Padre el Diablo Y los deseos de vuestro Padre queréis hacer Él ha sido, por favor, listen, preste atención Homicida, desde el principio Y no ha permanecido en la verdad No, Satanás no tiene verdad Rumble, no muere, es mentira Porque no hay verdad en él, en el diablo No hay verdad Cuando habla mentira, habla ¿Ok? Mírele la cara al diablo en la Biblia, por favor Mírele la cara al demonio No hay verdad en Satanás Cuando le dice que usted va a morir de esa enfermedad Ríase en su cara No hay verdad Oh, Jesus Come on, please Alabe al Señor No hay verdad en el diablo ¿Y por qué usted le cree al diablo? ¿Por qué usted le cree a él? Jesus No hay verdad en el diablo Si Satanás dice que van a matar, es mentira Si Satanás le dice Vas a morir de esa enfermedad No hay verdad en el diablo ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.